Solo, 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 solo para mujeres, solo, solo. Doctora, vámonos de viaje con los chiquitos, ¿cómo lo hacemos? ¡Qué chulo! Mira, leí, hay un artículo que yo compartí en mi Facebook de Tiempo en Familia, en donde dan unas recomendaciones bastante ingeniosas para llevar a los niños al viaje, y hay un estudio de una institución británica en donde dice que los niños duran entre, después de la media hora, que comienzan a sentirse aburridos, comienzan a irritarse y a molestarse, y da una serie de recomendaciones que son bastante valiosas, y lo que hemos planteado de este tema en varias oportunidades que hemos hablado, recomendarle a los padres y decirles que el viaje comienza, que las vacaciones comienzan en el viaje. Así es. Entonces hay que planificar las actividades para que el trayecto no sea caótico. Es importante hacer paradas cada dos horas, aunque este país es pequeño, pero hay tramos que te puede tomar un poquito más de tiempo. Bueno, este país es pequeño, pero el tránsito fluye con dificultad. Y yo decía, que justamente hablaba de este tema en mi programa el sábado, de que por fortuna las carreteras cada vez son mejores, y también hay plazas y áreas que tú te puedes parar, porque antes, ¿verdad? Y tener botellitas de agua vacía por sí, hay que hacer pipí, no hay donde pararse. O pararse, pero por ejemplo, mira, un recurso que se puede utilizar ahora muy bien con el tema de la tecnología, lo importante es que los niños compartan el viaje, no poner un niño cada uno con un iPad que se olvide, sino integrarlo. Y una de las cosas, cómo poder integrar la tecnología, es por ejemplo, hacer un trazado, bueno, ¿cuál es el recorrido que nosotros vamos a hacer? ¿Cuáles son las partes interesantes en este recorrido? Por ejemplo, si usted pasa por Nahua, ¿quién fue María Trinidad Sánchez? ¿Qué hizo María Trinidad Sánchez? En este recorrido, por ejemplo, en las Cuevas de la Maravilla, ¿qué da a esta altura? ¿Qué hay en las Cuevas de la Maravilla? Es un poco ir integrando a los niños en esas actividades. Para los más pequeños, es importante llevarles juguetes, lo recomendable es que no sean juguetes pequeños, pero sí que ellos puedan manipular. ¿Por qué no pueden ser juguetes pequeños? Bueno, porque si es pequeño o tienen piezas pequeñas, se desaparece una pieza y luego es un caos para buscarlo, para encontrarlo, pero también es poder integrar a todos los que van en el carro a las actividades, lo que hemos recomendado, por ejemplo, el veo-veo, el VR. Ok, Josefina, el pleito por la ventana. Bueno, acomodarlo desde el principio, de ida te toca a ti, de vuelta te toca al otro, y un poco eso. Mira, los niños sí se molestan, eso es cierto, pero hay muchos recursos que los adultos pueden utilizar para manejar y que el ambiente sea un ambiente armónico para todos, porque no es fácil. ¿Nos metemos cuando pelean o no nos metemos cuando pelean? Bueno, si hay que meterse y hay una situación que está incomodando el ambiente en el carro, sí hay que intervenir. ¿Por qué? Porque también el conductor es importante que vaya tranquilo, no se vale que un papá o una mamá vaya manejando y los muchachos se estén abruzando atrás. ¡Ay, qué lindo! Eso es bastante peligroso. Entonces, hay muchos recursos que los padres pueden utilizar para que justamente los niños vayan contentos, cantar canciones, hacer adivinanzas. Mira, dice la chica de la playa que ella hacía rifa con papelito en el carro. Ya. Ella hacía rifa. Ah, muy bien, muy bien. Y lo que hacíamos siempre, vamos a ver las nubes, la forma de las nubes, el primer carro que venga de qué color, ver los números de la placa, en fin. Hay una serie de recursos que se pueden utilizar. Los números de la placa no. ¿Y de qué? Porque después lo juegan. ¡Ay, Dios! Mira, yo quiero insistir también en la importancia de la seguridad. Nosotros no tenemos obligación de utilizar los sistemas de seguridad de transporte para niños. Sin embargo, es un requerimiento que va a garantizar la vida de los pequeños cuando están siendo movilizados en carro. Muchos de los niños que, o sea, cuando se tiene un accidente y nadie piensa que va a tener un accidente, pero bueno, ocurre. Si los niños no están en una silla de seguridad, pueden salir lesionados severamente e incluso hasta fallecer. Así es. Entonces, muchas veces yo pienso que los papás no reconocen este riesgo. Y bueno, ahí se va. Van todos a peñucaíto y no tienen esa previsión. Y tú no sientas alante, en la pierna de la mamá. Claro, o agarrado. Entonces, y sobre todo lo más pequeño. Cuando hay una colisión, las fuerzas que entran en juego hacen que si un objeto no está asegurado, salga como un proyectil. Entonces, eso es muy importante que los padres lo tomen en cuenta. Muchas gracias. Doctor, ¿este tiempo para qué nos va a servir? Bienvenido el doctor Vicente Vargas. Es un tiempo de familia que bueno que se está hablando aquí de cómo viaja la familia, cómo se debe ir manejando las vacaciones desde el mismo inicio del viaje. Y eso es muy importante porque a muchos se nos olvida que el disfrute comienza desde que decimos vamos a ir a tal sitio, incluso hasta el ir a comprar lo que se va a comprar a la tienda, al supermercado y ya es parte de las vacaciones. Y los niños lo ven así. Los adultos son los que a veces estamos preocupados por la seguridad, por el tiempo, por el dinero y por todos los temas que usualmente a los adultos nos preocupan. Entonces, cuando nos preocupamos demasiado por el tiempo, el dinero, la seguridad de los niños, entonces eso hace que nos estresemos y podemos manejar con mucho estrés todo lo que es parte ya del disfrute. Vamos a comprar, vamos a hacer esto y vamos tranquilos y durante el mismo viaje los niños pueden ir disfrutando de todo el viaje. Si se hace así, ¿cuál es la ganancia? La ganancia es que se va a disfrutar más y va a haber menos estrés y si hay menos estrés pues realmente la gente va a poder hacer su viaje con más relajación, con más tranquilidad porque lo contrario, cuando estamos estresados nos vamos a poner tensos, se afecta la salud pero también se va a afectar la actitud y el manejo que vamos a tener para que la pareja se manejen entre ellos como pareja y también que los padres se manejen como padres hacia los niños y ese estrés se transmite. Una de las cosas que sabemos es que el estrés y la tensión, eso se transmite. Los sistemas vivos le transmiten la tensión a los otros organismos que están a su alrededor. Nosotros no tenemos con mucha frecuencia oportunidad de vacacionar en familia. Yo pienso que las navidades y no necesariamente hay un feriado tan largo como ahora que tú tienes jueves, viernes, sábado y domingo. A veces tú puedes tener unas navidades como ocurrió este año, que el 24 fue sábado. Entonces el único día que no se trabajaba era el domingo. Entonces hay una oportunidad de tener estas vacaciones colectivas familiares. Entonces cuál es la mejor manera de sacarle partido a esta oportunidad que quizás es la única que se va a presentar en este año. Y que también me imagino que como comparten muchas horas, más de lo habitual, entonces hay muchos roces y puede ser conflictivo el asunto y en vez de disfrutar una Semana Santa, terminar todos peleados. O sea, de qué manera también que sea una Semana Santa para recordar, pero por lo bueno. Por lo bueno, exacto. No que venga un divorcio de ahí. Sí, no, yo pienso que todo tiene que ver, hay una palabra clave que se llama perspectiva. Perspectiva es desde dónde vemos las cosas. Si usted está viendo el tema como que hay que llegar a una hora y que usted quiere que el viaje se dé en el tiempo que usted tiene en su mente que debe llegarse y usted lo está viendo de esa perspectiva, pues entonces a usted se le va a olvidar lo fundamental de esto. Lo fundamental de esto es que la familia esté unida. Exacto. Y que estén unidos para disfrutar, que estén unidos para descansar, que estén unidos para llevarse bien. Y todo lo que usted haga desde que usted decide ir, ya mírelo como parte del disfrute, parte de la unión y parte de las buenas relaciones. Cuando algo no salga bien, en vez de usted pelear y maldecir y culpar al otro porque no salió bien, relájese y acuérdese que una palabra amable es más efectivo que una palabra desagradable. Una actitud de comprensión y de flexibilidad es mejor que una actitud de crítica y que una actitud de acusar o autoacusarse. Porque hay mucha gente que también se autoculpan ellos mismos de que no han hecho las cosas que debieron hacer o culpan al otro porque las cosas no se han hecho y no se han organizado como ellos tienen previsto o han puesto en su mento que debe ser. Y lo que tenemos es que quitar eso y ver que este es un tiempo de paz, un tiempo de reconciliación y un tiempo que sea solamente para el amor, la comprensión, la tolerancia y que nosotros podamos modelar a nuestros hijos lo que son unas buenas relaciones con los demás. Y las buenas relaciones siempre dependen de la amabilidad. Sea amable, póngase como meta, sea amable independientemente de que algo pase y que las cosas no se den como usted planificó, quisiera que se dieran. Hay una cosa Vicente, en el caso de nosotros somos cinco familias y cinco familias con características similares y al propio tiempo con características muy distintas. Entonces probablemente haya en la audiencia alguien que tenga una situación similar, que se juntan una familia. Nosotros, por ejemplo, estamos recibiendo a una de nuestras cuñadas que no había tenido la oportunidad, a pesar de que tiene 12 años casada con mi hermano, ella no había tenido la oportunidad de venir a República Dominicana. Entonces este es su primer viaje para compartir en familia. Y tenemos patrones comunes, pero tenemos otros patrones que son muy distintos. En la audiencia decía, puede haber gente que esté en la misma circunstancia. ¿Cómo nos llevamos bien? ¿Cómo hacemos de esto una experiencia memorable y no una experiencia que hubiésemos deseado que no pasara nunca? Sí. Trate al otro como usted quiere que lo trate. Así como a usted le gusta que el otro sea amable, detallista y consecuente y flexible con usted, pues entonces haga eso usted con los demás. O sea, propóngase usted ser la persona que haga sentir bien a los otros. Y cuando uno hace eso, contrario a lo que uno cree, cuando uno hace eso uno está creciendo. Yo siempre digo a la gente, hay gente que dice, ¿por qué a mí me exigen más que al otro? Digo yo, a quien más se le exige más. ¿A quien más tiene que ver? Más. Pero además, esa persona a quien más se le exige va a crecer más y es la persona que va a llegar más lejos. Cuando usted es niño, o sea, a usted de niño le exigieron mucho, entonces usted aprendió más y creció más. En la medida que usted llega más lejos en su preparación, pues en esa misma medida usted va a ser más capaz de enfrentar los grandes retos y va a poder tener más éxito. Entonces, si usted se dedica en Semana Santa a hacer que los demás se sientan bien, que los demás disfruten, y cada uno hiciera eso, pues sería una extraordinaria Semana Santa. Es el tiempo para dirimir diferencias, Vicente. Eso de dirimir diferencias, yo lo miro con reserva, porque alguna gente entiende que pueden cogerlo como un tiempo para hacer confrontaciones. Y yo no creo que sea el tiempo para... O para resolver pleito viejo. Exactamente. Alguna gente dice, no, porque en el programa de Solo para Mujeres, el doctor y soy, la dijeron que hay que dirimir diferencias. Y hay gente que viene y dice, ven para que aclaremos el asunto que tú y yo tenemos. Y entonces, hay que tener cuidado con eso. Yo pienso que es el tiempo para perdonar. Es el tiempo para amar. Es el tiempo para servir. ¿Qué hace Jesús el Viernes Santo? Él comienza lavándole los pies y Pedro no quería. Y él le dijo, pero yo quiero hacerlo. O sea, Jesús comienza demostrando que él está ahí para servir. Para servir. O sea, el que sea más importante, el que tenga más crecimiento, el que se considera el primero, lo que tiene que ser el primero en servir. Es un tiempo para servirle al otro. No para que te sirvan a ti. Es un tiempo para perdonar al otro. Porque es lo que, la Semana Santa precisamente es eso. Es servir, perdonar, amar. Eso es lo que es Semana Santa. Y realmente deberíamos hacerle un homenaje a Jesús Cristo en Semana Santa. Y no pensar que es un tiempo de gozadera. Y que es un tiempo de que hay que llegar primero. Y hay que gozar más. Y hay que beberse a todos. Y hay que comer más. No, no. Es que no es un tiempo para excesos. Es un tiempo para reflexión. Es un tiempo para moderación. La gente lo que debería ahora es hacer un poco de actividad física. Leer un buen libro. Escuchar música. Conversar amablemente con las personas que a lo mejor hace tiempo no conversas. Si tú durante el año has trabajado mucho, tal vez sea el tiempo de tú estar con tus niños, hablar con ellos, oírlos, caminar con ellos por la playa, por el bosque. O si te quedas en la casa, porque siempre hablamos del que va a viajar. Exacto. Pero mucha gente se va a quedar en la casa. Y lo que reza, pero... Lo puedo, lo debo interrumpir un momentito, por favor. Buenas tardes. Aló. Hola. Sí, bueno. Una pregunta. Yo estoy, me siento muy mal porque yo no sé perdonar. Yo quiero que ustedes me den tips de cómo perdonar a cosas que pasaron cuando yo era niña con mi madre. ¿Cómo yo puedo superar eso? Bueno, Vicente. Yo vuelvo a decirte que perdonar es muy importante. Alguna gente no sabe cómo hacerlo. Entonces, esas personas que no saben cómo hacerlo, igual que tú, pedir ayuda. Nosotros damos un curso así que se llama Aprender a Perdonar o leer un buen libro sobre ese tema. Semana Santa es un tiempo ideal para... Salen en los periódicos o artículos sobre el perdón. Tú puedes buscar en internet información sobre eso, leer un buen libro. Y sobre todo, si te propones a aprender a perdonar, tú vas a comenzar a encontrar la manera de hacerlo. Sí, pues que sí. Pero solamente quiero decirte algo. Imagínate el mundo sin perdón. Yo quiero que nos imaginemos. ¿Qué sería del mundo si cada ciudadano del mundo dijera, yo no voy a perdonarle nada a nadie nunca? Y en el caso de las madres... ¿Qué ustedes creen que pasaría? Si cada ciudadano del mundo dijera, yo no le perdono nada a nadie nunca. ¿Qué creen ustedes que pasaría? Un poco parecido a lo que estamos viviendo. Y en el caso de las madres, que siempre intentan hacerlo mejor. Quizás no haya sido lo mejor para ellas. Pero mira, perdonar es una decisión. Y como decisión es un proceso. O sea, el perdón no es un asunto de que yo hoy decidí perdonarte y mañana voy y te abrazo que no ha pasado nada. Nosotros escuchamos con mucha frecuencia que la gente dice, yo perdono pero no olvido. Cuando tú invitas a perdonar, no te están diciendo que olvides lo que te ha pasado. No se trata de olvidar lo que te ha pasado. Es un asunto de liberarte de lo que te produce esa ancla, ese episodio de tu vida. Y yo me atrevería a decir, ese proceso de perdón no se da muy fácil solo. Necesitas ayuda, necesitas conducción, necesitas compañía. Pero hay que sanar primero, perdóname que te interrumpa, porque hay muchas personas que a veces quieren perdonar cuando todavía está sangrando la herida. Ahora, ¿se puede perdonar sinceramente y de verdad cuando tú aún no has sanado? Es que el perdón es parte de la sanación. Exactamente, el perdón es parte de la sanación. Es muy difícil que una gente pueda sanar una herida emocional sin el perdón. Y uno siempre está hablando del perdón al otro. El gran reto es perdonarse a uno mismo, porque incluso cuando uno fue herido, uno no se perdona a sí mismo haberle permitido al otro que lo hiriera. Y a veces el enojo que la persona puede tener es consigo mismo e incluso mucha gente, hay que decirlo así, y no es ninguna blasfemia, alguna gente lo que está muy enojada con Dios. Porque mucha gente dice, si Dios es bueno y me cuida, ¿cómo es posible que esto me haya pasado? Y mucha gente necesita una reconciliación con Dios, consigo mismo y con la persona que probablemente te haya ofendido o te haya herido. Pero de nuevo, perdonar no es un acto mágico ni es un acto que se produce en un abrir y cerrar de hojas. No hay una varita mágica para que se produzca el perdón y que tú te liberes de lo que a ti te mantiene anclada o te mantiene retenida. Si es un tema de cosas que debes perdonarle a tu madre desde la niñez, yo lo que te recomiendo desde aquí es busca ayuda para que lo hagas. Porque eso tiene otras implicaciones posteriores. Gracias, Docs, a los dos. Yo les deseo que tengan ustedes unas muy buenas vacaciones. Ya nos reuniremos con ustedes el lunes próximo, si Dios quiere. Ay, Dios, ¿y se puede perdonar a la gente que sigue cometiendo el error? ¿Por qué esto se acabó? Yo tengo muchas preguntas. ¿Si se puede perdonar a alguien que sigue cometiendo el error? No, no. Cuando una persona sigue repitiendo la ofensa, no es tiempo de perdonar. Saca pie. Es tiempo de tomar una acción para detener la ofensa y ver si la persona está dispuesta a dejar de ofenderte. Y si la persona no deja de ofenderte, entonces tú debes tomar una decisión probablemente más asertiva en función de protegerte. Vamos a decir, si un hombre te está haciendo infiel, 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 tú no lo tienes que perdonar porque él sigue irrespetándote. Entonces, lo que tú tienes que tomar es una decisión y no perdonarlo. ¿Qué tal si nos juntamos con ustedes mañana, si Dios quiere? ¿Será? Esta mañana.